¡Vamos! ¡Suscríbete! Vinercia, y como no, apoyando esta baixa línea Moriño, en estas curvas la meta. Foto Xai número 30 también, Santiago Alonso, Montevoy, Bike Club, 5-0, 3 para Santi. A Suba Santa Cruz, esta zona de entrada meta, preparando el trono, Diego Puba, con 4, 18, 8, ahora sí, van baixando, chao. ¿Ayer estaba seco o polvo o qué? Ayer estaba mojado, pues hoy, claro, al paso, entrenasteis mucho ayer aquí los de Ripam o qué. Todo el día, ¿no? Vaya vicio tenéis aquí. Esto no es la romana ni Montalegre.